Una jornada bastante complicada porque están previstas marchas en todo el país en el marco de un paro organizado por la CTA y también por la CGT en toda la Argentina con el fin, según han anunciado los diferentes gremios, de poner un freno a la reforma laboral que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional. En la región se adhieren a esta medida de fuerza el gremio ATE, de Neuquén y de Río Negro, UNTER, el gremio que nuclea a los docentes rionegrinos, también ATEN, entre otros, y habrá complicaciones a partir de las 9 de la mañana allí en la zona de los puentes que unen Neuquén con Cipolletti, en los puentes carreteros. La marcha central será en Buenos Aires, en Capital Federal, y va a culminar a la tarde con una protesta en el Congreso Nacional. La movilización, según anunciaron los gremios, es en contra del Gobierno, en rechazo a las políticas de ajuste y de pérdida de derechos sociales que implican los proyectos de reforma laboral, previsional y el pacto fiscal que se firmó con los gobernadores. Los gremios convocantes hacen una apuesta a desbordar la Plaza de Mayo y sobre el escenario en el que hablarán Hugo Yasky, Pablo Michelli, Sergio Palazzo y Pablo Moyano, va a desplegarse como expresión de la jornada la consigna no es reforma, es ajuste, basta. Con la manifestación en la calle, el Senado va a debatir la reforma previsional, decisión para la que cuenta con los senadores del Partido Justicialista, encabezado por el rionegrino Miguel Ángel Pichetto. En tanto, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que representa a otro sector de las cooperativas, también adhiere a esta movilización como también otras organizaciones y van a participar en la protesta el sindicalismo clasista y los partidos del Frente de Izquierda. La reforma laboral fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo luego de una serie de correcciones que el Ministerio de Trabajo acordó con el triunvirato que conduce la CGT. Sin embargo, la Corriente Federal, el Moyanismo y la CTA, las dos, plantean que el proyecto sigue siendo totalmente regresivo y algunos, solamente algunos de los puntos que se cuestionan tienen que ver con que el proyecto del Gobierno Nacional abarata las indemnizaciones por despido al excluir de su base de cálculo el aguinaldo y los bonos. Esto licúa, según anunciaron, el poder disuasorio de cualquier indemnización. También insiste en la legitimación de las pasantías haciendo del empleo joven empleo precario. Limita además el principio de irrenunciabilidad de derechos adquiridos lo que facilita que los trabajadores sean presionados para ceder mejoras. Elimina la responsabilidad solidaria de las empresas que tercerizan empleados lo que afecta tanto los derechos de los trabajadores como el modelo sindical por actividad. Y permite también la creación de fondos de despido a costa del trabajador. Es uno de los puntos por los cuales los distintos gremios no están de acuerdo con esta reforma laboral y por eso el paro y las marchas que, como te decía Angie, se van a estar realizando en todo el país en el marco de esta jornada de protesta en este día miércoles.